¡Soy la terremoto y vengo de Alcózmón! Hoy estoy aquí de promoción, te vendo este vídeo, nena de aeróbica, pensado, mi vía para ti. Niña, toda lista, vamos a calentar, suelta el bocata ya, seis flexiones, cuatro parma y un ardominal. Y ahora descansar, time go by, so lonely, time go by.